Muchas gracias, señor presidente. Agilizar los procesos penales es una buena idea, es una buena idea. Pero si esa agilización no se produce y lo que está provocando son espacios de impunidad, pues probablemente es una mala idea, que es lo que ha ocurrido con esta reforma del Partido Popular. Que yo creo que finalmente lo que produce es una estafa al mismo Estado de Derecho, a los profesionales de la justicia, pero sobre todo a las víctimas del delito. Y al final a quien acaba favoreciendo son justamente a los que habían cometido ese delito. Limitar los plazos de instrucción con los mismos medios humanos y materiales, pues es, en definitiva, facilitar la impunidad. Ahora, lo ha dicho el señor Ball, ahora se está juzgando hoy mismo en la Audiencia Nacional una de las ramificaciones de la Gürtel. Lo ha dicho el señor Ball, que comparto toda su intervención. 350 legajos de toda la causa de Gürtel. ¿Se hubiera podido instruir en 18 meses? Seguramente no. ¿Se hubiera podido descubrir todo lo que se ha descubierto? Seguramente no. Por tanto, entendemos que esta reforma lo único que venía era a facilitar que muchas de las causas que afectaban, muchas de ellas, al Partido Popular quedaran impunes. Y, por tanto, no solo soy yo. Ha habido críticas de asociaciones de jueces de todo signo, de asociaciones de fiscales de todo signo, y yo creo que es un clamor que este artículo se tiene que derogar. Moltísimas gracias. Muchas gracias.